y persiguiendo a los leones vamos persiguiendo a los leones es por ti reventando el reposo y que tal chicos 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 pero yo vuelvo aquí sin más veándolo sin mucho bla 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 vaya a poner aquí los clanes que se van a estar enfrentando en este versus esta vez tenemos un clan de argentina y un clan de méxico un clan que es nuevo aquí en los torneos por el canal el que está poniendo aquí los logotipos por aquí arriba izquierda derecha de ambos planes vamos primero con el crack que ya conocemos todos de grande argentina y es los proyectos liderazgo por el líder aaron ok un clan majestuoso versus can de méxico si señores aquí está liderizado por un líder y el nombre del líder es orio si así como escuchaste es como la galleta orio y bueno estos dos clanes se van a estar enfrentando sin mucho bla 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 voy aquí con la encuesta de la comunidad el favoritismo de ambos clanes vean por aquí bueno sin más nada sin más preámbulos sin más dilatación vámonos al verso y comenzamos chicos de los 5 4 3 2 1 let's go buena la dj sube el volumen vamos a ver el fortis viene el fortis vamos a ver a ver nos ataca el fortis nos ataca el fortis aquí vamos aquí voy con el skin del niño bueno vamos a ver y comienza va tiago tiago va tiago youtube de los proyectos con el fortis con el fortis atacando atacando tiene hambre ese fortis persiguiendo a la fea león vamos persiguiendo a la fea león ese fortis reventando les recuerdo que este fue el último vídeo grabado de la versión 1.3.9 yeah en este momento no estaba insectos los próximos vídeos que salgan saldrá insectos seguramente aquí va adon adon youtube el líder de los proyectos aquí va este le va gótica gótica va corriendo gótica 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 vamos gótica con la pistolítica con la pistola con la pistola vamos 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 aquí va un disparando a ver si tiene balas pero que tiene balas aquí va ea ea efe vamos van del tan lío van los tiago youtube tiago youtube con el corte y venga 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 dandole y dando zarpazo 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 vamos vamos esta bullao este conejo el conejo esta bullao esta salvado por la campana porque ha estado bullao el corte quedo con las ganas cerro la puerta ese fortis vamos a ver el corte que hace de la cadena de la cadena de la pura vamos a ver vamos a ver que hay por aquí vamos a ver con mira láser eso aquí aquí me lo vamos viendo moviendo le cierran la puerta le dejaron con ganas vamos a seguir viendo aquí uy 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 vamos a ver aquí va con el aca el conejo bugeado el conejo bugeado están dando el corte y le brome tiene pero le cierran la puerta vamos a ver va gótica gótica con la pistolita vamos gótica gótica agarrando munición de pistolita agarra más munición de epa dejó pasar una munición uy uy le están prendiendo canela le están prendiendo canela corre la gótica la están quemando están quemando el trasero se encontró con el corte y no la contó no la contó vamos el tiago creo que ya ganaron a ver a no queda uno queda uno le queda uno vivo le queda uno vamos le están dando como le están dando como de la carne les escapa se les escapa se les escapó uy se curó un tir side aaron youtube y si quedan dos quedan dos todavía queda el conejo bugeado y queda ea 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 f vamos a ver vamos a ver no tienen municiones se están intercambiando municiones de los pros youtube aquí en el botiquín apoderado del botiquín vamos a ver sasas va aaron 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 youtube con la flama tower va el conejo el conejo aquí campeando con el acá vamos va a cerrar la puerta parece que no se va se va uy están quemando a ella están quemando a ella es que no tienen municiones no tienen armas están es huyendo sobreviviendo gastando en sus últimos botiquines le están rotizando señores están prendiendo una fogata y vamos 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 están dando cierra la puerta logra escaparse creo que queda él solo no sé si estará el otro vídeo todavía vamos a verificar que hago youtube vamos y está vivo y está vivo el conejo este conejo como ha aguantado en este polio les tiene la puerta cerrada vamos a ver porque le tiene un al fin el tiago ya se comió a ese conejo que le tenían muchas ganas vamos a ver queda uno solo nada más están verificando están verificando o ya se lo bajaron y aquí está hoy hoy se dio el gusto el tiago de matarlo con el acá porque iba a morir igualmente creo que iba a morir con el frío pero bueno se dieron le dieron de baja con el acá ya ganaron estos puntos los proyectos han ganado esta primera ronda le recuerdo que son tres rondas ganadas el primero que gane tres ronda es el campeón de este torneo de este ver su grande méxico y la argentina por acá mi micro y el mejor canal de youtube con mucho tiempo y esto es punto para los pro youtube 1 a 0 les go 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 suena me la dj vamos 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 let's go 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 y el 40 y nuevamente el 40 y vamos a ver de qué parte de qué plan está el 40 vamos a verificarlo ya en este momento en este instante arón tiago vamos con él acá voy le tomó el por mi a los ЩT nuevamente le tocó a los youtube nuevamente a los youtube bro vamos 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 les tocó otra vez el corte pero esta vez le tocó a uni youtube y estos pro youtube están de suerte eh cupón será que comprarían cupón déjame en los comentarios a ver qué tal qué piensas creen que compraron cupón o es casualidad vamos uy pero es que no agarran a bueno tiene más tiene más armas que la ronda pasada tienen la gótica tiene la flama tower tienen pistolito pistolita a en aro digo orio el líder orio el líder de su plan tiene el acá ok ok le recuerdo que orio es el líder del clan de méxico el gran de méxico el líder orio líder del clan peon leon peon leon se me dio el nombre de este clan es nuevo vamos 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 están los cuatro mira tiene gotica gotica que estás haciendo porque no lo que más gotica gotica creo que está aburriada o está esperando que se lo que está esperando que lo no que creo que están esperando pero bien bien vamos 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 bueno está bien que resguarde el arma porque si la mata el forte y lo más probable que le quite la flama tower activaron cuando llevan más delantera el día del día del día del día del día lleva más delantera porque tiene más armas ok tiene la flama tower tiene la calle de la pistolita y y bueno no tienen el corte pero bueno tiene las armas que se necesitan para derribar a un corte vamos a ver gotica cumpliendo gotica le están dando acá por la espalda vamos gotica vamos gotica corre corre cura seguro llegó el corte y le 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 llegó el corte y tienen el arma clave tienen el arma clave no se la puede dejar quitar cerró la puerta pero ha pasado el corte el corte y no se dejó cerrar la puerta en la cara y lleva refuerzo llega refuerzo para los pro youtube vamos 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 bótica logra sobrevivir impresionante res salvando este recordando el arma el arma que es letal para el corte y vamos a ver aquí va ese día entregamos impresionante de cierre la puerta por aquí vamos a ver hoy 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 están dando mi solita es completa por acá intercambio de bala están los cuatro proyectos y sobre conejos se lo bajan y recuerdo que este es la versión 1.3.9 fue el último vídeo que grabé el último versión y el auto apuntado aún no estaba activado no había vuelto el auto apuntado y tampoco estaba insectic y los próximos torneos se iban a ser con auto apuntado insectic ok vamos a ver vamos a ver qué está sucediendo aquí queda nada más gotica madre de dios queda gótica con la pluma tower y sin energía a ver no tiene refuerzo no tiene aliados vamos a expectarla y si tiene a ella vamos a ver tiene ea tía los aaron apoderados siempre del botiquín del comedor vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué dicen está pidiendo botiquín le está pidiendo botiquín que si tiene botiquín parece que no tiene botiquín no la puede auxiliar uy qué mala mala y mala y mala suerte para los tíos líos me da cosa hoy hoy llegó el corte llegó el corte y lo logran bajar se la bajaron se la bajaron queda nada más ella queda ella corriendo el último sobreviviente del plan de méxico plan de méxico el último sobreviviente del plan de méxico el forte está atrás el corte está atrás el corte agarra la flama tower corre 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 y ahí a vamos y ahí a corriendo corriendo le cierra la puerta al porque la cara logra salvarse logra salvarse para líder por aquí el pro youtube a tiago youtube va a usar se están apoderados están apoderados los proyectos solamente queda a día con la flama tower sin botiquín sin energía sobreviviendo o quedará que hará que hará vamos a ver qué estrategia usa será que sobrevivir a lo veo muy difícil más tenía que haberse cerrado la puerta y se lo bajaron what the fuck y la música un minuto de silencio un minuto de silencio por el plan tenly se están viendo están diciendo qué pasó aquí que hacemos suena la vídeo así es así es chicos y esto ha sido punto para los pro youtube así nada más y nada menos bien 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 los pro tutti bien el señor y atención dos puntos dos puntos a cero dos puntos a cero a cero a cero a favor de los pros youtube clan de argentina tomando la delantera vamos por la tercera dos uno cero Let's go, suena la DJ El Forti nuevamente Vamos a ver a quién le tocó el Forti No me digan que los Pro YouTube nuevamente Vamos a ver, vamos a ver Música apocalíptica Aaron el líder Pro YouTube Tiago YouTube Uli, creo que le tocó Le tocó al Tian Li El Forti, su oportunidad Su oportunidad de remontar Porque si pierden esa ronda Quedan eliminados de este torneo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es tu oportunidad, Tian Li Tienes un Forti en tus manos Tienes un Forti con hambre Véngate Que la música está apocalíptica Bien ahí DJ, bien ahí DJ Vamos, vamos, vamos Aaron YouTube, Aaron YouTube Le paramos con la escopeta, la Flamatover Uy, tienen la Flamatover Tienen escopeta los Pro YouTube Vamos a ver qué armas tienen, Tian Li Vamos a checar aquí Vamos a ver Le están andando con la pistolita Bien Uy, uy, uy Uy, se enfrentó Listo Se bajan al primero de los Tian Li Se bajan al primero de los Tian Li Y apoderados como siempre De la parte de Botiquín Vamos, Bunti Va a ser aquí verificando Uy, ya está alcanzando el Forti Va, Gótica sin arma Intercambia Intercambia Uy, mira Aquí están Aquí están ellas Con mi turita Lo están perdonando Creo que lo están perdonando Le están dando tiempo La están alargando No le quieren disparar Están apoderados Están apoderados Los Pro YouTube Que impresionante Vamos a ti Ya, ya YouTube Si campeando El Forti Lo están esperando El Forti Lo están esperando Está ahí Está pasando frío Va Gótica Aquí Gótica Agarrando munición Toda la munición Que pueda La Gótica Por si consigue un arma Uy, es su definitiva Vamos Aquí va Ea Con la pistolita Pueden remontar Vamos a ver Qué creen Déjenme en los comentarios Ganó tu favorito Quien creen que gane Uy, aquí están Con el AK Con la escopeta Y la flama power Y la pistolita Madre de Dios Han agarrado Todas las armas Los Pro YouTube La tienen Difícil este Forti Porque si lo campean Entre los cuatro Lo llegan a campear Una emboscada Entre los cuatro Se lo pueden bajar Muy fácil Vamos a ver Aquí va Ea Con la pistolita También Aaron el líder De los Pro YouTube Cazando Cazando el Forti Vamos Creo que van en busca Directamente del Forti Vamos a ver Uy, mira Descubieron una posición Ahí escondida Oh, oh, oh Llegó el Forti Llegó el Forti Contra Thiago Contra Aaron Con la escopeta Le están dando Tombo Le están dando Logra escapar Logra escapar ¡No! Se lo baja Y esto es punto Para los Pro YouTube Un 3 a 0 Ahora lo dejo Con el detrás de cámara Chicuelos Chico bien Este Si quieren decir algo Ambos clanes Buen PvP Perdón por la descargación Ya, ahorita hablamos Ahorita Perdón por la descargación Pedirme disculpas A los chicos Por la descargación Eh Tuve unos cinco años En este último momento Pero yo Para la próxima Puedo Ok ¿Alguien más quiere decir? ¿Alguien más quiere decir? ¿Alguien? No, no, no No, no No, no No, no No, no Sí, que no No vayan a hacer Eh Ok Subo este video Después que suba El otro ¿Ya? Esta semana Lo estaré subiendo No vayan a hacer Spoiler Ok 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 Listo Ahora sí Juego esta última Y de chill Y me retiro Ok 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 Ok